FUGAR Capítulo 1 Un abrazo apretado Tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido Finalmente decides regresar a la fábrica de Playtime Co Donde solías trabajar Somos los trabajadores ¿En serio? Y es la primera muñeca inteligente en el mundo Fábrica mexicana Una niña puede hablarle Y Poppy le responde Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante ¿No me crees? Mad off and surprise Solo lo miren ¡Poppy Playtime! Poppy es adorable como una niña de verdad Y habla igual que una Parece la chica esta que está con Cry siempre ¿Cómo se llama? La muñeca parece Una niña de verdad Poppy siempre quiere verse hermosa Perfecto Gracias Se llama la babayí, ¿no? Y huele igual a una amapola Hay algo más que quieras Rosalía Yerimoa, Yerimoa ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna... ¡Hora de jugar! ¿Juro? ¿Juro? Playtime Co ofrece tours en la fábrica A solo 2.99 por persona Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos a la fábrica No podemos esperar El servidor de QSMP, ¿eh? Es esto El videojuego Vengan a jugar ¡Jueguen! ¡Juega! Todo el mundo piensa que el staff desapareció hace 10 años Estamos aquí Encuentran la flor Eh... Vale Esto es lo que hemos recibido nosotros Me he tomado un litro de zumo de piña Y literalmente mi estómago está estrugeleando para procesar tanta piña A ver... Se mueve bien Se ve bien No me ayudéis, ¿vale? No me ayudéis Poppy quiere jugar Lo tenía que intentar Una cinta verde Rojo, amarillo, rosa, 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 verde Qué fácil, tío Qué fácil Poppy Poppy, Poppy, Poppy No, no, no. No, 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 no. Y tengo una cinta verde también. Pero aquí supongo que no la puedo meter. ¿Y la otra mano? Cinta verde. Hola, mi nombre es Lit Pierre y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Si ves esto, entonces estás allanando. Así es, dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche. Así que, desconocido. Solo para que lo sepas, mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil, también nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. Y bueno, esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad. Sin spoilers. Ya fuiste advertido. Deberías darte la vuelta. Solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo. Hola. Choca. Con un poco de cuerda y poliéster, nuestro adorable amigo azul, Huggy, cobró vida. Hasta ahora, Huggy Wuggy se ha convertido en el juguete más popular y más vendido de Playtime Co. Huggy Wuggy. Playtime Co. ha diseñado cientos de juguetes distintos, pero ninguno conecta más con la gente que Huggy Wuggy. Nuestro fundador, Elliot Ludwin, tenía como objetivo crear un juguete que pudiera abrazarte para siempre. El proceso de cuatro pasos para crear los juguetes más realistas de Playtime Co. fue un éxito. Necesito la otra mano. Parece ser, ¿no? Huggy Wuggy. Huggy, Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Huggy, Huggy, Huggy. No veo Jogue, 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 jogue Power, power Tenemos que ir al power C, amable con los demás Puntual y llega a tiempo Buen compañero Y no asustes a Lightbier Te das una puerta No Te quedes hasta tan tarde La hora máxima de salida es las 9pm Malgastes el tiempo de la empresa No estropees la valesa maquinaria No entres al área de innovación sin autorización Jogue, 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 jogue Jogue, 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 jogue Me vibra, me vibra Jogue, jogue, jogue Vale, ya he entendido este juego Pero como super fácil Jogue, 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 jogue Jogue, jogue, jogue Opa Eh Al infierno Escalera al infierno Quiero ir Ok, jogue, jogue Necesito la linterna No me jodas más No me jodas más Tiene buena pinta el juego, la verdad ¿Y la cinta? Me falta una cinta Me falta una cinta Me falta una cinta Jogue, 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 jogue He cogido un objeto Sí Amarillo, verde y rojo me faltan Jogue, jogue Eh, está guapo, ¿eh? El juego Me mola, me mola, me mola No me jodas más Me falta un jogue Jogue Urros ¿Cómo subo arriba? Por aquí No me jodas más Papi 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 La música se acabó Por lo tanto aún no va a amanecer Estoy en la cadena Agarra para completar el circuito Estoy manteniendo Ah, coño No se veía, tío Mierda Correazo Haz un amigo Crea a tu amigo Necesita energía Crea a un amigo Nuestro fundador, Elliot Ludwig, fue un visionario Preparó el escenario para todas las mayores hazañas de Playtime Co Sin embargo, de todas las cosas asombrosas que creó La máquina Crea a un Amigo Es una de las más creativas, impresionantes y avanzada Es la única responsable de que casi todos los juguetes de Playtime Co Vendidos en el mercado hasta la fecha Todo lo que necesita Necesita es alimentarla con las piezas adecuadas Y luego pintarla, ensablarla y realizar Y realizará una inspección de calidad del juguete por su cuenta Se acabó la necesidad de calificación completa o el trabajo agotador Esta máquina puede hacer todo eso y más Nadie sabe sin su juguete No tengo cinta Y la cinta naranja tampoco la he conseguido No tengo cinta naranja no se hagan Uy, que me caigo No tengo cinta naranja no se hagan Así que no tengo cinta naranja no se hagan ¡Gracias! ¿Cómo coño hago esto? Pero si vosotros ya habéis jugado el propio playtime, ¿no? ¿Cómo hago esto? Pues así Poppy, play, y poppy, play, poppy, poppy, play, y poppy, 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 y poppy, y play Crea tu amigo ¡Ay! ¡Qué alto está! Y poppy, y play, y poppy, 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 y poppy, y play, y poppy, 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 y poppy ¡Me mira! ¡Me sigue la mirada! Y poppy, y poppy, y poppy, 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 pop ¿Por qué me mira, tío? ¿Un furro? Muy bien ¡Ah! ¡Oh, Dios! Y Bobby, y Blade, y Bobby, Bobby, Bobby Y Bobby, y Blade, y Bobby, Bobby, Bobby ¡Ay, qué bueno soy! ¡Ay, coño! ¡Qué rápido, mamacuevo! ¡No, por eso no! ¡Mamacuevo! ¡Rápido! ¡Sacúdete! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm fast as fuck, boys! ¡I'm fast as fuck, boys! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Deja me! ¡Oh, Dios mío! ¡Garra, eh! ¡Ay, papi! Otra vez desde aquí, tío Y papi Y play Y papi Hola, buenas ¿Qué tal? Bien Yo también estoy muy bien Es raro, es raro, es raro Es raro, es raro Es raro el tío Es raro, es muy raro Es un bicho muy asqueroso Muy feo, muy raro Muy raro, muy raro Es muy raro Oh, my God Oh, Jesus Christ ¡Qué persecución más guapa! En verdad, eh Ay, no, no, no Claro, claro Por aquí, por aquí Olor a huevo Olor a huevo Míralo, míralo, míralo Míralo Huele a huevo Huele a huevo ¿Alguien me puede decir ¿Qué coño tengo que hacer? Wow Increíble La flor del loto Sigue la flor Proyecto número 1-0-0-6 El prototipo La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo Aunque aún desaparecido Los eventos de hoy sin duda se relacionan con él Su ausencia fue una falla en el proceso científico Que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse Por eso dejo este registro Para que el mismo error no vuelva a repetirse Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro No estoy preocupado por mí Un descubrimiento y estaré de vuelta Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia Incluso si los que están debajo lo entienden o no Fin del... Vale, ya sé de qué va la historia Un científico loco de las instalaciones Plain Time Co Se volvió el loco y quiso dar vida a los juguetes Y por eso existe... Y Poppy Y Play Y Bobby, Bobby, Bobby Y Bobby Y Play ¿Las backrooms? ¿Las backrooms de repente? Me recuerda cuando era niño Y me pedí esta muñeca Hemos descubierto a Jenny Mua ¿Abriste mi caja? Sí, güey Sí, güey, lo hice ¿Ya? ¿Me acabo de pasar el popi? Y Poppy Y Play Y Poppy Poppy, Poppy, Poppy Y Poppy Y Play Y Poppy, Poppy, Poppy Y Poppy Y Play ¿Abriste mi caja? ¿Qué dice? ¿Abriste mi caja? ¿Qué significa eso? Mirad este puto bicho Bastante popi, eh Llegó muy tarde, ¿no? Este juego lo ha jugado hasta... Canecro durmiendo, ¿no? Capítulo 2 Flying away ¿Dónde está el mod? Que alguien pase un link del mod Me acaban de susurrar al oído Me acaban de susurrar al oído Casi que me despierto ahora Espérate que estoy viendo el anuncio Wake up Wake up Está súper bien hecho este juego, eh ¿Abriste mi caja? A pecaes con 93 troyanos Latino mod Latino mod ¿Por qué os reís? ¿Por qué os reís, gente? ¿Por qué os estáis riendo, tío? ¿Sois racistas o qué? Venga, juegad a popi en inglés Gente, no pasa nada Si nos vamos a enterar, igual Una fábrica de juguetes Que se ha liado Se ha liado Porque un tío la ha liado Como siempre, tío Siempre tiene que haber uno Que la lía Poppy Playtime Piecitos Poppy Piecitos Huggy Wuggy Piecitos Huggy Wuggy Elliot Elliot Ludwig Una pregunta Hemos salido de Este es el creador Elliot Ludwig Ludwig El creador de... Poppy Pew kecliffe To be ponti To be ponti Pepe kecliffe To be ponti To be ponti Let's go here Wendy ¿Así habla esto? Vale. Hasta que me tire un pedo. Dice que me va a squeezear con un abrazo hasta que me tire un pedo. Eso es lo que dice. ¿Quién necesita un beso? ¿Quién necesita un beso? Quería haber visto algo ahí. Tengo una llave... ...con forma de flor. Tengo una llave con forma de flor. Tengo una llave... ...con forma de flor. Tengo una llave con forma de flor. ¿Popi? ¿Popi play time? ¡Popi! Se me ha bugueado Se me acaba de buguear Se me acaba de buguear, gente Es impresionante la capacidad que tengo De poner a un juego en su máximo potencial Y llegar a buguearlo, eh Es impresionante la capacidad Porque tengo capacidad La palabra es capacidad Se pone aquí Experimento 814 Notas, este experimento Quizá si no le hubiese subido tanto el brillo Este experimento utiliza Una rata viva La rata es alimentada con 3 porciones Diarias Por 2 semanas No sé qué tipo de porciones Al final de las 2 semanas La rata es matada Y sumergida En un florero de popi Y con una mezcla preservativa No de condón Preservativo Que es un líquido preservativo Un líquido que preserva El líquido Lo que es la vaina Vinegre Una semana después Una descarga eléctrica Es aplicada a la rata Que sigue en el gel En el gel En el mixer En el pastoso Con el intento De rescatarla La rata No responde Parece muerta Análisis Creo Seguir Creyendo Creo Sigo creyendo El potencial De la popi flower Es inmenso No Sigo creyendo En el potencial De la planta De popi Es inusual Tiene Son las inusuales Propiedades Que me hacen Creer Que con una Mezcla Propia Y un proceso Es que está muy mal escrito Hijo de puta Puede tener Propiedades de vida alternas El floreto de popi La flor de popi Fue por mucho tiempo Llevada con un gran simbolismo Y no creo Y no creo que eso Y no creo que eso Fuera por cualquier razón Quizá algo grande Como una rata No Algo más grande Que una rata Podría dar Diferentes resultados Por eso empezaron A Utilizar A los trabajadores Y ahora Se me ha bugueado El juego Tío Se me ha bugueado El juego El tronco Voy a aguantar Así A ver Lo que aguanto Divorciado Ya está Ya sabemos Por qué De todo Le dejó a la mujer Y se volvió loco Y se volvió Ludwig Spent Countless Hours In the factory Working Overtime Relentlessly In an Attempt To Continuously Innovate And Surprise In the 1960s An Unfortunate Family Death Had pushed Ludwig Down To His Lowest But With So Much Ambition He Rose Back Up And Continued To Fulfill His Vision For The Playtime Co Toy Factory Ludwig Could Never Be content Leaving A Project Unfinished But Just How Create such An Astounding Empire How Did He Managed To Stay Determined Even After Suffering Such A Tragic Loss It All Began In The Faithful Year Of Nineteen Seventy Algo No Bueno Adiós Mano Bye Bye Si Pudiera Hija mía, si pudiera. Pero mi mano quedó ensamblada en la habitación de tu creador. ¿Y si la hija del creador es esa? ¿Y si el creador lo que quería conseguir era pasar vidas humanas a sus juguetes? Yo creo que esa es la vaina. Y esta es su hija. O algo de eso. Me gustaría Poppy Play TMR, la verdad. No sé por qué sale así. Hostia, desde aquí otra vez. La madre que me parió. ¿Para qué queréis ver un juego a más de 60 FPS? Si no lo vais a notar. ¿O sí? Quiero decirte, es que Twitch está puesto a 60. ahová. Ah, ¿estás, Voy a coger la cita por decoro Niña Aparta Que no he intentado asustarme, dices, ¿sabes? Y tirar una caja justo cuando estoy yo aquí Anda ya, a ver Me entero, sí, ya ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estoy perdiendo, gente? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Claro, que me traté como si fuese estúpido Y digo, no hay que hacer otra cosa que juntar En el capítulo 1 tú hacías chuca y cheque ¿No? Hazlo al revés No puedo hacerlo al revés Es así ¿Por qué? ¿Por qué quieres que lo haga al revés? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué este es el 1 y este es el 2 y este? ¿Por qué? Porque si son iguales No hay ningún número que los diferencie ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo como él quiera? ¿Qué quieres, niña? Baja de ahí que te va a caer ¿Qué? ¿Cómo en qué? Ah, vale ¿Sí? Eh, relájate, hija La niña es loca El padre es loco Todos locos Hola Que bien están hechas las animaciones, tío Que bien están hechas las animaciones, cabrón ¿Esta manera? ¿Pero cómo vas a ir? Niña de los cojones Niña de los cojones Patadón Vale Pues venga Otra Otra Elliot Ludwig Estela Graver Leith Pierre Eddie Mahone Algo pasa con esto, eh Algo tengo que hacer con esta mierda Eh threaten D D D ¡Suscríbete! 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 Ahora ya no puedo salir ¡Suscríbete! 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 este puta tío es que no me dejéis pensar tío ya mira un rato al chat y están todos riendo tío que sí que sí que lo ha jugado el ganetro que lo ha resuelto pero yo no algo tienen que hacer estos cubos porque si no por qué coño los puedes mover cut the speedrun o o ¡Gracias! Este es el 2 Que se me ocurría poner el cubo aquí, ¿sabes? Pero qué cojones, claro Porque te corta la abrazada Es que seguro que es algo súper O sea, súper lógico Pero no me estoy dando cuenta de qué coño es Es que algo Seguro que es algo súper lógico, vamos a ver Si activo este, me rompe el brazo Entonces este brazo tiene que pasar para allá 100% Entonces quítate Por arriba Cojones Claro Entonces el brazo pasa por aquí Y ahora, si activo este Me va a cortar esto, entonces tengo que pasar Por allá ¡Suscríbete! Si solo tenía que pensar un poco ¿Dónde? ¿Dónde tenía que pensar un poco? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Calla! ¡Té! No me da miedo Este Poppy Playtime ¿Qué pasa si me pongo aquí? Qué guapo Qué guapo Qué guapo Me ha quitado una mano, tío Dame mi puta mano ¡La familia Poppy! ¡Ja! ¡La familia Poppy! Aquí no está el que sale en el tercer juego O sea, la imagen que sale en el tercer juego Tercer capítulo Me gusta ese sonido, tío Hace un sintetizador súper potente I love mommy Estar a la madre Los convirtió a todos en Poppy Playtime Convirtió a toda su puta familia en Poppy Playtime Toma Easter egg Convirtió a toda su familia en Poppy Playtime Pero este loco hijo de Sremil Mamá y yo ¿Ves? Es su madre Y esta es la mujer y la hija I love my cat ¿Cómo? Y el gato Es otro Poppy Playtime Es un micro universo Happiness Y el Willy Wonka ¿Cómo se llamaba? Wupsi Dupsi ¿Cómo se llamaba este? Wugi 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 Y Y PUNQUETA Wugi 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 ¿Y quién es esta? Kusli Kisli Wugi Después de las 5 noches en la Freddy's Factory Llega Poppy Poppy Playtime Factory Wugi 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 Statues Musical Memory Ok Vale Vamos para allá ¿Y dónde está mi? Y esta era la señalita de la limpieza de la casa de los Wugi 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 Estas pruebas dicen que van a medir cómo de inteligente soy Tengo que ir a Musical Memory Joder, macho Esto es un sitio para niños, eh Esto es un sitio para niños Es una fábrica donde van los niños A visitarla Es una fábrica para secuestrar niños Juno 28 Juno 28 No, te has confundido Te has confundido, hijo mío Juno 28 ¿Será algo importante? Junio Junio 28 de junio Musical Memory Molding Room Esto es Musical Memory Mano verde ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué diseñaron un sistema así, tío? Es una fábrica para niños De locuros, ¿no? Para volverlos locos a los niños Cool ¿Y dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Entonces, esto no está como mal hecho Porque no deberían de estar flotando Estas vainas aquí Deberían de estar como dentro ¿Verdad? Creo que se han liado un poco, eh Tengo que craftearla Tengo ahí Tengo ahí Mira esto Qué curioso Qué curioso Mola muchísimo esto, eh O sea, me parece un puto juegazo Esto de cojones No tiene Not painting the machine Vamos a buscar pintura No tiene A ver, con una me bastaba Un verde ¿Qué pasa si hubiese cogido La tercera? Me quedaré con las ganas de saberlo ¿Otra persecución? No Me voy a quedar con las ganas de ver el cuadro este, tío Porque lo he tirado ¿Qué pena? ¿Qué coño es esto? What the fuck Welcome to musical memory This advanced memory and cognitive recognition test Is designed to stimulate several segments of the brain Allowing us to see how quickly and efficiently your brain works Ha, el teléfono funciona demasiado rápido Eso Simón dice You must recreate the exact sequence using the buttons around you Bunzo will slowly lower towards you When you complete a color pattern correctly Bunzo will rise back up When you input a pattern incorrectly Bunzo will lower towards you faster If Bunzo reach you Your test is over Si Bunzo te ha... Pero esto está hecho para niños Si te aplasta la cabeza con dos platillos Y hay una cámara grabándome Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place of him running in years Mommy can only imagine how excited Bunzo must be It's been such a long time since he's been able to play To cheer To eat Oh, that's the dinner bell Super bien hechas las animaciones, eh Tío, me parece la... triple A, eh Me parece un puto triple A Por ocho euros Ocho euros cuesta Tiene esto Baja Those musste Baja Baja Borja Baja 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 Se ve para arriba anda ¡Mama huevo! ¡Gracias! Montecho ¡Tío, de verdad me ha puesto muy nervioso! Esto va a ser lo de cero ¡Suscríbete al canal! 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 Carrie, como terrorífica para los niños pequeños los niños lloraban cuando Daisy performaba al máximo ¿y qué hace Daisy? me gustaría saber qué hace a ver, ¿no le añadís ni un botoncillo para que sepa? kick me Paul rechazado porque nadie le quiere se rieron de él cuando lo anunciaron por eso tiene marcas de de zapatos porque es para pegarle de hostias kick me Paul pobre kick me Paul le rechazaron todos los juguetes rejected a ver, ¿qué pone? tío, por favor orange robot toy el robot naranja de juguete el robot iba a ser como el juguete que ibas a estirar pero al final eligieron a mommy a mommy long legs pero principalmente iba a ser el robot pero ¿qué robot? no veo el robot y pone I like him personally le quería mucho personalmente ¿cuál era el robot? ¿cuál era el robot? me pone trae de mí pero no lo puedo traer tío sir poops a lot este es el robot yo creo ay me ha hecho daño eso, eh me ha hecho daño ese pedo si habla igual que el otro que el juguete ¿qué llamas un dino con un ojo? ¿a qué llamarías dinosaurio con un solo ojo? es el chiste ¿alguien me puede traducir el chiste que acabo de decir? monosaurio ¿la habéis entendido? es malísimo, eh ¿la habéis entendido? un ¿cómo lo traduciría el español? es que es difícil de traducir el español un ¿Tú crees que puedes vernos dinosaurio? Pero claro, en inglés suena bien porque es Do you think dinosaurus? ¿Sabes? Mira, estoy harto de explicar estas mierdas. Vale por culo. ¿Por qué lo cancelaron? Porque generaba extrema negatividad por varios grupos. Lo cancelaron en Twitter. El mejor juguete Sir Pup Salot lo cancelaron en Twitter. Quien haya tenido esta idea debería sentirse avergonzado por el management. Tío, si es el mejor juguete. Tío, de verdad. Gente más aburrida, tío. Repaint. Hay que repintarlo. Este sí que se le ve un poco mal pintado, la verdad. A ver. Un saboteador. Barril de juguis. Los niños solían comer del barril pensando que eran golosinas. y no se partían los dientes. Vale, gente. ¿Dónde está la cabo de ver? Estoy descubriendo los secretos, ¿eh? ¿Poppy? ¿Juegas conmigo? ¿Poppy, juegas conmigo? Espera un momento, que tiene que haber algo allá arriba. No me creo que solo haya esas cosas. ¿Crees que es Aorus? Ahí hay una máquina de grappling. Algo va a hacer. Continuemos. No. cuando, ya, finalmente sucedió. Después de años siendo ignorada, la compañía oíla todas mis horses. Sí, escucharon a ellas muy cuidadosamente. Y creo que mis palabras deberían de inspirarse para hacer un proceso. Porque la próxima semana me quedé demotado aquí. A la putancía de Misf atras. ¿Por qué hablo conmigo? ¿Por qué hablo conmigo? Cal, retail, stores... Bueno, son apuntes Vale ¿Por qué hablo conmigo? ¿Por qué hablo conmigo? ¿Por qué hablo conmigo? ¿Por qué hablo conmigo? Ah, simplemente era un coleccionable. A ver, tengo que llevar algo para acá, supongo. Vale. 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 ¿Qué? Ah, o sea que no necesitaba hacer esta mierda, ¿no? O sea, me he inventado la mecánica yo solito Vale Oye, oye, oye Cague No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Agarrar Pero ¿y cómo bajo ahora? Vale, ya lo he entendido No, ahí lo he entendido Buenas, que tal, como vamos Bien Ya veo que las cosas, bueno Me han puesto un poco Tenebrosas Musical memory, ya lo hice Siguiente minijuego Pato Uuu Como un Smacking topos, ¿no? ¿Cómo? Hostias, tú O sea, tiene que haber una cinta En alguna parte Las cintas es lo que más Me pierdo, tío ¿Dónde coño están las cintas? ¿Y por qué abren esta puerta? No entiendo Ah, pues no, no es para cinta Pensaba que aquí Iba a poner la cinta ¿Qué pasa con Twitch? ¿Qué pasa con Twitch, ma? ¿Qué pasa con Twitch, ma? ¿Qué pasa con Twitch? ¿Qué pasa con Twitch? Había que tener estrellas conectadas a ellos, para que pudieran ser desplazados cuando llegaran demasiado cerca con los niños. ¿Qué le ha pasado a la señora? ¡Uff! ¡Qué lumen! ¡Pero! 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 ¡Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos? Los jugadores en este juego hablan de las estrellas, así que se pueden volver a la vuelta cuando se quedan muy cerca con los niños. Hmm, disfruté. Se queda mirando Se queda mirando Se queda mirando Se queda mirando No lo he visto No sé dónde viene What the fuck The toys in this game Used to have strings attached to them So they could be pulled back when they got too close to the children Have fun So they could be pulled back when they got too close to the children So they could be pulled back when they got too close to the parents First let's see how they got too close to the kids I'm just rambling to connect to the kids But they could be puppets So they could be puppets Me duele la mano Cojones Me duele la mano Me duele la mano La parte 3 se estrena ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué horario? Ya tenemos todo el código Ah no, nos falta la tercera parte En 18 horas Hasta mañana Hasta mañana Pero bueno, está bien Está bien que me los esté pasando desde el primero Al último Porque así no pierdo el hilo Aunque tampoco es que tenga aquí Una locura de... Una locura de lore Y ya está ¡Suscríbete al botón para enviarme el canto! ¡Nom nom nom! ¡Feed me más! ¡Nom nom nom nom! ¡Mor! ¡Mor candy! ¡Nom nom 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 nom! ¡He he! Ok, no más candy. ¡Mi tuve llena! ¡Nom nom nom! ¡I said no más! ¡Nom nom nom nom! ¡Stop! ¡Nom nom nom! ¡Oh! ¡Clicca el botón para enviarme el canto! Y Val, por cierto, muchísimas gracias por la tier 2. Joseja con el tier 1. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas, muchísimas gracias. En el 1, el personaje iba más rápido. En el 1, en el 1, en el 1. En el 1, en el 1. En el 1, en el 1. A ver, ¿dónde coño hay que ir? Ah, tiene sentido que es aquí. Pero aquí... ¿Qué? ¿En serio? ¡Es rosa! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Sí! gracias ay se pira espérame se fue como no y 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 ¡Gracias! ¿Ese no es... ...un youtuber? ¿Jack Seftipi? ¿Ese es Jack Seftipi, no? ¡No idea! ¡No idea! ¡No idea! ¡No idea! ¡No idea! ¡No idea! ¡Shitipi, no! ¡Suscaratama! Ok. I'll have liquidity skim the cameras and take a look. ¡ PATIL JOR uzca parental care! Sking aint gonna get rid of it!!! ¡Oh, markus! We make toys, lots monsters! Now c'mon, get out of my site. Actually, grab me a coffee, will you? ... En realidad, no importa. ¡Suscríbete! 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 ¡Whaaaat?! ¿Aquí hay eso? Sí, oíreereee. Pero no tengo dos manos verdes ¿Cómo coño activo esto? ¡Aaaaaah! Para poder romper esto, ¿verdad? Adiós He vuelto Tercer juego ¡Gracias! 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 Una impresora 3D Parece ¿Quieres jugar con P.J.? ¿Tatterbiller o P.U.K.? ¡Estoy confiando en todos los 400 metros! ¡Mmm! ¡Estoy hungry for some delicious bones! ¿Tienes algunos bones para P.J.? ¿Brones? ¿Qué es eso? ¡Braun! ¡Braun! ¿Quieres jugar con P.J.? ¡Mmm! ¡Mmm! Me confundí tía ¿Te he desbloqueado? ¿Te he desbloqueado? Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The loveable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. It was always so sad to see the kids go, they called me mommy because I was the closest Metroplex, but they come for games and never come back. They left mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you, you've worked here, so if anyone deserves to die alone, it's you. The sun has turned the light. Es que sí tienes que morir solo, soy yo. ¿Por qué? ¿QuéFI SAID THE CHRIST? No, they came for me. ¿De qué hace estar? Sí, hopefully. No puede ser hijo de fin, sí, sí. ¿Quiet indignHola? Me moví Me moví Porque le di a click Tengo que no moverme Y punto Tengo que no moverme ¿Cómo se? ¿Cómo se que camino era más fácil? O sea, porque seguro que es trampa Seguro que era trampa ¿Verdad? Ya sé que no detecta mi micro Pero no sé ¿Por qué me callo? ¿Por qué me callo? Bueno, como sigo comentando No voy pasando por aquí Por allá Pim pam ¡Pim además! ¡Pim spread! ¡Pim spread! ¡Oh, pollitas! ¡Oh, pollitas! ¡Oh, pollitas! Como tenga que empezar desde el principio me hago cagar, tío. ¡Ah, vale! ¡Qué puta madre! ¡Calla, calla! ¡Calla! ¡Silencio! ¡Señora, silencio! ¡Están en ese asunto! ¡Ah! ¡Puedes hacer! ¡Ah! ¡Sabes! ¡Eso,僧na, temperatura! ¡Qué tal! Tintita Pero donde está ¿Dónde está la cintita? Transfer request Experimento 1222 Mommy Long Legs Sujeto María Payne Habilidades La Mommy Long Legs Tiene la habilidad de estrecharse Sus extremidades Bastantes pies Esto incluye sus dedos Sus brazos Su pelo, su cuello Su todo Ella es bastante hostil Hacia el staff Pero es bastante madre Y actúa calurosamente Hacia los otros experimentos Ella es protectora de ellos Problema La hostilidad Se ha vuelto algo problemático Pero quizá haya algo Alguna solución para ponerla a ella en su lugar Propósito Mommy Long Legs Sería perfecto Para facilitar Todo Todo lo que tiene que ver con los niños En la game station En la sala En la estación de juegos Tiene la calidez Que una madre Debería tener Y cualquier niño Travieso Roldi creo que es travieso Puede Aprender A escuchar A su madre Tiene sentido Que ella Haga ver A estos Niños Cómo pueden Mejorar Su comportamiento Diario Y es muy probable Que ella Y es muy probable Que actuar En frente De los niños Y No sé No sé Como que No sé Ha sido transferida A una A una sala de mantenimiento De seguridad De De alta seguridad Inmediatamente El condicionamiento Puede Empezar Ajá Pero La cinta Tío Quiero la puta cinta Mañana voy a jugar Capítulo 3 Sí Por supuesto Por eso lo estoy jugando Este Porque nunca Nunca lo había jugado Tampoco ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Agua Estaba claro El tema es Quiero la cinta ¿Dónde está la maldita cinta? Sin la cinta Ya no me voy a ninguna parte Quiero la cinta Y quiero ponerla Y quiero ver ¿Pero dónde Está por detrás? ¿Está por detrás? Mira No me voy a volver Hasta atrás del todo Por la puta cinta La verdad Pero me hubiese gustado Haberla encontrado Joder Qué putada Me voy a quedar Sin ver la película ¿Pago la leche? A no ser que esté aquí Tío ¿Vais a hacer a los jugadores Quedarse sin leer la cinta Por no investigar bien? Quedarse sin leer la cinta 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 Gato gordo Untado en miel Tu y yo Were Meant To Be Do not make me sting you No I'll do it No I'll be тайna No I'll be here Just kidding Go have fun You Need to get out here Yeah Oh ¿Ama? Tengo que hacer la cadena de producción Empezando por abajo Tengo que hacer la cadena de producción ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero todo esto? ¿Para qué quiero yo esto es? ¡Mira! No entiendo, ¿qué tengo que hacer aquí? Supongo que ya, ¿no? ¿Qué cojones me pasa? Ah, ya lo he visto ¿Qué? 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 y ahí habrá otro escáner ah 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 me he salvado de milagro ahora ya no pero ya he entendido ya he entendido qué mierda pero no subo que no subo tío no puedo subir no puedo subir no puedo subir cojón a ver un momento antes de nada porque en el otro lado habían cosas que no he visto yo sé que es allí pero quiero ver qué hay aquí aquí había algo hostia ¿es esto? let's bo-bo-bo-boogie ¿es que soy un chico real? el robot cruzó la calle él fue programado para hacerlo te amo y dónde está la cinta roja ahora tío me estoy perdiendo un montón de cintas tío y me da rabia eso ¿es que soy un chico real? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Se quedó bloqueada! ¡No llego por nada, tío! ¡Fua! ¡Casi lo hago! ¡Casi lo hago! ¡Claro! ¡Porque tengo que hacer así! ¡Para que me llegue! Lo cojo y me voy así ¡Lala! ¡Dala! 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 No sube más, tío Tengo que matarme Porque no sube más Pero ya lo tengo, tío Se me ha bugueado la mano Dentro de la caja estaba la cinta ¿Qué caja? ¿Qué caja? Es verdad ¿Qué caja? ¡Buguea! ¿Cómo? ¿No me esperaba que bajaran dos? ¿Y bajan dos? ¿Pero habéis visto? Yo iba enfilado ¿Han bajado dos? ¿Por qué es más fácil de lo que yo estoy haciéndolo, verdad? Porque en realidad es esto ¿ utilizar? ¿No te da escuchar? ¿Se han aprendido a mi cuerpo? ¿Se han aprendido a mi cuerpo? ¿Se han aprendido a mi cuerpo? ¿Algo? ¿Se han aprendido a mi cuerpo? ¡Suscríbete a mi cuerpo! ¡Ave! Ok Pedazo de Bueno, te, te, te Vale, sí, vale One I don't see Pero el Hyder está corriendo Todo el rato, ¿sabes? Opa, me perdí Aquí La señora esta quiere seguir jugando conmigo, tío Qué pesadita es, ¿eh? ¿No creéis? Me bloquee No sé muy bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah No, no me tires Las instalaciones estas son que son enormes, ¿no? ¡Bollitas! Eh, rojo, azul Verde, amarillo Rojo, rojo, azul Estoy yendo rápido porque supongo que la señora me está buscando Bueno, es que tal Es que yo quería ir para adelante, señora Se podía haber apartado, señora, un poquito Hacia un lado Así me dejaba pasar hacia delante Que no me da miedo, señora Que no me da miedo esa señora O sea, me va a hacer correr otra vez para atrás Qué señora Señora Venga, para atrás Hostia, no me jodas Granaje Parece que ya juega este juego, ¿eh? Oh 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 No se como has resuelto este puzzle. No se como lo he hecho paso. El señor me ha hecho un saludo de bris. No me ha hecho un saludo de bris. Please repeat the sap. Nos fuimos. Hola, señora. Buenas noches. ¡Coño, que quiero pasar por ahí, señora! ¡Coño! Anda que no tiene hueco. Usted. Soy demasiado tosco, tío. Soy demasiado bruto. Quiero ir pa'lante. Quiero ir pa'lante. A ver, ¿qué pienso yo? Vale. Es que es muy fácil. Gritona. Ah, que tengo que volverlo a hacer desde aquí. Ah, no. ¿Y qué tengo que hacer aquí para despistarla a la señora? Otra vez esto. Hostia. Este puzzle no tiene ningún sentido. O sea, es como muy fácil y no tiene sentido. He cogido un engranaje para reparar otro engranaje. No entiendo muy bien. A ver, ¿qué coño tengo que hacer aquí? Volver por el mismo sitio, ¿no? Vale, venga. Yo supongo. Supongo que eso lo habrá matado. De alguna manera. Algo ha hecho eso. Me he chupado vainas. No me jodas, tío. Aparte sus dildos de mi cara. Tío, ¡qué putada! Tío, ¡qué putada! He elegido el camino que no era. Ya está. O sea, es que a veces el camino es más obvio de lo que parece. Lo que pasa es que yo, pues... Me gusta inventar la rueda. Me gusta reinventar la rueda. Pero no me di cuenta de que la rueda ya está inventada. No, 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 no. Me río yo, señora. Me río yo, que me ha escapado de usted. Adiós. Ay, no me jodas. ¡Ay! Que ya podía. Vale, 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 vale. Relájese. ¿Cómo lo he hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No tú noes. ¡No! ¡No! ¿El Mano Pincho? ¿El Mano Pincho lo recogió? WTF ¿Os estáis dando cuenta de que se me ha bugueo la cámara? ¿Que la mano sale aquí y está aquí así? Estoy así Bien Y no vi la cinta al final, eh La roja El trenecito Habrá que coger el tren, ¿no? Después de cinco pajas Se me quedó la mano, truécala A ver Employer Instructions Eh Eh Protocolo de la estación de juego Eh Estáis me reporte de la estación Empieza reportándote a la estación de control Siempre estate a una distancia mínima de 20 yardas de Mommy Long Legs El tren llegará con los niños a las 8 am Los niños serán recogidos en la game station todos juntos Eh El orden de los juegos será Musical Memory Waka Wookie Waka Wookie Y luego las estatuas Then statues Ah, las estatuas que es el del perro, claro Eh Una serie de puentes y puertas de la estación de control Eh Les guiará a cada juego Mommy Long Legs Puede asistirles a los niños en cada juego Puede asistirles acompañándoles a los niños a cada juego Eh Solo un niño puede jugar un juego en cada... Solo un niño por juego Los niños Que no puedan jugar al juego Esperarán en la estación de juego Y hay equipo de... Juego para ellos Para que se entretengan de mientras Eh... Grabar a cada niño su... Su... Performance Como sea relevante en cada juego Eh... Musical Memory Eh... Memoria Pate de recordicio Waka Wookie Handeje Continental Rejective Time Estatuas, agilidad, fuerza y... Eh... Velocidad Eh... Cuando los... Niños... Eh... Se hayan... Se hayan acabado el día... Eh... Vuelve a la estación de control Eh... Reporta todo... Eh... A... Mrs... Stella Graver Eh... En el más corto tiempo posible Ok... Luego tengo... Eh... Una... Request... Un formulario de... De... De requerimiento... Formal... Del... Doctor... Matthew Wayson Por... Eh... Las ventanas en la estación de juego ¿Por qué? No sé si... Has pasado... Semanas... Bueno, no sé si has pasado semanas en una habitación como... Sin ventanas... Pero es, eh... Todo lo contrario a agradable... Eh... Los niños se están... Volviendo... Eh... Como... Malos... ¿Encierran a niños aquí o qué? Puedes verlos en sus... En sus caras... Sé que no hay manera de... Traer... Eh... Luz... Natural... Aquí abajo... Pero hay otras maneras, ¿verdad? Estoy pensando... Estoy pensando... Sobre las... Ventanas falsas... Por todos lados... Eh... Hace eso y... ¡Bam! No hay nada de... Vida... Aquí abajo... Lo vi en la televisión... La semana pasada... There is some actual... There is some actual... Life down here... No... Hay vida aquí abajo... Lo vi en la televisión... La semana pasada... Este... Eh... Lugar... Debajo de la tierra... Tiene... Eh... Ventanas... Eh... Falsas... No entiendo... Por qué dice primero... Hace eso y... Y luego le dice... Hay vida aquí abajo... Lo he visto en la televisión... La semana pasada... Eh... Este sitio... Eh... Este búnker... Este sitio... Debajo del suelo... Subterráneo... Tiene ventanas falsas... Eh... Grandes luces... Detrás de los... Eh... Eh... Cristales... Eh... Hace que... El sitio entero parezca... Eh... Iluminado por la luz del sol... Es... Está bien... ¿Quieres que todo el mundo tenga espacio en su cabeza? O sea... Como que esté tranquilo en la cabeza para estos juegos... Eh... ¿No crees? Haz lo correcto... Eso es como... Add Windows... Eh... Añade... Es un tío que simplemente está pidiendo que añadan... Añadan ventanas artificiales en toda la... La... En toda la instalación... Pero nos dice algo más interesante... Y es... Que para empezar... Hay una muñeca ahí con el último código... Hay algo muy interesante que nos dice esa carta... Que es básicamente que aquí hay niños encerrados... El código 3 del tren... 4, 2, 3, 1... Hola... ¿La mataste? Bien... He dicho... Bien... Embarcaré el tren... Necesitamos irnos... Terrorifica la cosa, eh... Ese señor... Yo creo que... Hizo... Se está cogiendo niños y los está convirtiendo en juguetes... Está loco de remate... Pero parece que la muñeca es buena... La muñequita parece buena... Conejo... La del tren... Gato... Mami... La cagué... 4, 2, 3, 1... rojo, amarillo, 4, 2, 3, 1. 1, los iconos deben estar secuenciados en este orden exacto, están. Perfecto, perfecto, y por ultimo, press the buttons on the train controlling this exact order, 4, 2, ah, 4, 2, ah, 4, 2, 3, 1, ahora sí. Uh, uh, no, 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 no. No sé qué tengo que hacer. Se me acaba de buguear. ¿Cómo? ¡No! Hija de... Tienes mucho tiempo para pensar y responder. Tienes tiempo para descubrir exactamente lo que haría y liberar. Vamos a poner las cosas correctas. Las cosas terribles han sucedido. Pero sé que lo que necesito de hacer... Estás capaz. Nosotros... ¿Qué es...? Se viene el 3. ¿Esto es un continuará o qué es? ¿Qué es...? ¿Esto es el freno, no? ¿Esto es el freno? ¡Dulor! 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 Claro, sí! Play care Play care Que es como decir La guardería Yo creo que este El tercer capítulo de mañana va a ser el último Capítulo 3 Duerme profundamente Este si está en español ¿Verdad? Ese monstruo No me da miedo Ahora si lo empiezo a sentir Nueva partida Debería darle a continuar Cargarse desde el último punto de control No, nueva partida ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar, wey! ¡Juguemos! ¡Hora de jugar! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. ¡Cat-Nap! Porfa, ayúdanos a dormir, Cat-Nap. Lo necesitamos, Cat-Nap. ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! ¡Cat-Nap! 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 No me hizo golpe. Todos conocen a Huggy-Wuggy y Poppy Playtime, pero ¿es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Cat-Nap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y... Parece bastante inocente. Aún se... Pero en realidad suelta un gas vespeno. ...reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado... Me parece increíble que esto lo sacan en las noticias. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Cat-Nap de la línea criaturas sonrientes. Y ya han quitado su imagen de todo material... Pobre Playtime Co. No consigue sacar un juguete exitoso. O sea, son exitosos pero al final siempre tienen que retirarlos. La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos no están seguros con Cat-Nap. Joder. Te dicen eso en las noticias nacionales del país y literalmente te hunden la empresa para toda la vida. Cat-Nap. ¿Somos Cat-Nap? ¡Dios! O sea. ¿Somos nosotros? ¡Hostias! Vale, a ver. En el anterior fuimos en un tren. Del tren porque la niña quería... Pero no me esperaba yo que todo fuese tan trambólico. Siento que se maneja peor que los anteriores, ¿eh? Están tratando de entender qué coño pasa, crena, ¿no te vas? Se salta menos. Siento que se salta menos, ¿eh? Te lo juro, el control ha cambiado. El control lo han cambiado. El control se siente diferente. Ambólico. Sangrecita. Una duchita de sangre. ¿Esto qué es? Se ve más bien poco, ¿eh? Una buena pisonadora. No puedo hacer nada aquí. He venido por ahí. Ah, pues no. He venido por aquí. Esambólico. ¿Eh? Se salta menos. Gamma, gamma, gamma. La gamma no es brillo, ¿eh? Ah, pues sí. Bastante brillo es. Bastante brilloso, sí. Tienen ustedes razón. Perdón. Me quiero que... El gato pito. El gato pito. Persecución, como en el primero. Persecución contra el gato pito. Persecución contra el gato pito. ¿Esto qué es? Una especie de... Ah, mira. Aquí es donde me ha tirado. El mamahuevaso. ¡Anda! Ven, señora Harper. Por favor, explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Gamma puso el humo rojo en el cuarto. Y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose... Básicamente es un gato que tiene droga dentro del gato. Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo. Algo horrible. Ella... No, lo siento. No fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Te lo prometo. Pero esto es importante. Marie describió lo que vio. Sí. Salud. Dijo que un monstruo... Dijo que era... Coloro. Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. No está doblando Lisa Waves. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo... Quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo... Creo que de verdad necesito escuchar su voz. ¿Eso? No es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolveré en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. ¡No lo traigo a mi pequeña niña! Solo traigo a mi pequeña niña. Es una madre que dejó a la niña aquí en las instalaciones Play & Co. Y se la llevaron. Pero se dio cuenta de que nos estaban drogando a todos. ¡Han cambiado el botón! Soy Bubba Bubafant. Oye, te recuerdo... ¡Buba! ¿Te recuerdo? Los elefantes siempre recordamos. ¿Y aquí qué hay? ¿Sí? ¡Buba! 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 Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. ¡Buba! ¡Ya lo supe el anterior puzzle que me pusieron al principio! Estúpido niño. ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Catnap. Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. Una vez más, racista. ¿Dónde? La guardería está adelante. Es el hogar de Catnap. Una de las criaturas sonrientes. Antes había... Ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. El Catnap es el voz de la guardería. Me llamo Oli. Un placer conocerte. ¿Oli? ¿Oli? ¿Oli Gameplays? ¿Puedo pasar? Soy experto en resolver puzzles en este juego, ¿eh? Observad. ¿Has visto? ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Cuál es la mecánica de la vaina? ¡Hostia! ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! ¿Pero cómo giro esto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo giro? Porque tengo que girar... Ah, me da el cuello. Eh... Tengo que poder girar... Ahora. Sujeta la franja. ¿Cuál franja? Sujeta la... ¿Cómo hago esto? Ah, que es al revés. Agradezco... 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 Buenas, Maxo. Buenas, shit. Ya, pero tengo que pulsarlo aquí. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? ¿Cómo le doy la vuelta a esta vaina? Sujeta la manilla y gira el rayo con la cuila, eh. Ah, híjole... Puta... Ahora sí. Alas, soy súper subnormal. Súper. Listo. Vale. Ya entendí cómo funcionan los nuevos puzles. Eh... ¡Jack and Matt! Muchas gracias por ese Prime. Hola. Soy Keke and Chicken. ¿Quieres salir a jugar? No. Afuera se ve súper chido. Yo... Nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí. Sígueme. Yo saldré primero. ¿Han puesto el audio de Ice Over Speed, tío? Hola. Soy Keke and Chicken. ¿Han puesto el audio de Ice Over Speed? ¡Yeeey! Hola. Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. Hola, hombre. Cuando ves el mundo de hoy. ¿Qué crees que necesita más que todo? Amor. Le pregunté a muchos. ¿Dinero? ¿Lo tengo suficiente? Entendimiento. Nunca lo tengo. ¡Fee! El hombre común la ha perdido. La respuesta era diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Esta es la guardería, tío, de los niños. Pero ¿qué cojones? Han hecho... La guardería más tétrica del universo, ¿eh? ¿Qué cojones? Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Sí, pero pueden haber sonrisas falsas. Y eso ya no es tan gratificante. Estás loco, Ludwig. La guardería. Voy a subir el volumen un poco de... De todo. Un ayuntamiento. Una comisaría. Es GTA Roleplay. Pero para niños. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros. Madres y padres. Hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida sino una sonrisa? Muchas cosas, muchas cosas. Soy yo de nuevo, Oli. Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Lo escucho muy alto, tío. Dame una llave entonces. Hay que enchufar cuatro vainas. Pero esas cuatro vainas están aquí. Se las lanza esto, pero para lanzarlas... Ah, no. Esto es lo que me trae Oli. Ok, tienes la llave. Tengo la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es... ¿A dónde va? Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Sí, la acabo de ver, niño. Muchas gracias. You are the best. Pero tengo que ir por aquí. ¿Qué? ¿Cargando? ¿Ahora tiene pantallas de carga el juego? El 1 y el 2 no tenía pantallas de carga, ¿eh? Esta es la zona de producción de gas. Ahora entiendo por qué tiene pantallas de carga. Un momento, niño. Que es que... Todavía sigo... Modificando detalles. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Todo el gas. Se llama el humo rojo. El humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Llámeme usted. No me fío de este niño, ¿eh? Directamente no habla. Solo es un... Hace efecto de sonido de stalker. ¡Stalker! Gran juego para retomar, ¿eh? ¡Stalker! Gran juego para retomar. No hace más sonidos. ¿Qué huevos es esto? Como una especie de vault. ¿A qué guardan a los niños? ¿A qué guardan a los niños? ¿Dónde habrá que insertar esta... ...battery? Es enorme este sitio, ¿eh? Qué guapo. Graf Pack 2.0. Graf Pack 2.0. Longitud de cable extendida Cambiar de manos es fácil Cambiar de manos Lo de la pistola y toda esta vaina, ¿no? Tiene propulsores de aire Claro, por eso han bajado el salto En este Ahora lo entiendo todo Pero mira Por donde caes Pero cuidado donde caes Es que antes se saltaba más, os lo juro Opa Hola, hola, hola Ahora sí que llega lejos, ¿eh? Vale Vale Ahora puedo saltar La linterna no me la apaga Sigo con la linterna encendida ¿Por qué? El temario es que ahí Hay para poner un casete Pero para entrar ahí Hay que ir por una Conducto de ventilación Que seguramente estará cerca No es este Eso no se abre Así que por ahí arriba Tenemos que volver No es aquí Hay que volver atrás del todo, yo creo Anything Muchas gracias por el prime Thank you very much ¿Tiene que ir para atrás, para atrás, para atrás? No No No, no, no Que va, que va, que va Si tengo que todavía pasarme la escena esa Que va, que va, que va Cambiame de mundo Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo Ahora mismo todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Vale Tiene un par de seguros Timo 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 ¡Suscríbete! Esto ya lo he hecho ¿Me lo van a dar otra vez? ¡Ah! ¡Pollinga! Sabía yo ¡Pollinga! 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 ¡Gracias! ¡Ja! ¡Coño! ¡Vale! ¡Profesional, tío! ¡200 millones de IQs! ¡Doscientos millones de IQs! ¡Doscientos millones de IQs! ¡Doscientos millones de темперranos, todo lo que nos taken prueba! ¡Doscientos millones de IQs! ¡Doscientos millones de IQs! ¡T υπο decisions! ¡Doscientos millones de IQs! ¡Alar겠죠? ¿Cómo abro esa pestaña? Os lo dije, os lo dije, os lo dije, que teniamos mucho 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 iuachi. ¿Cómo? Tengo que activar este también, supongo, ¿no? Supongo que también tengo que activar este. Casi me caigo. ¿Por qué sale todo el gato la linterna? Me molesta mucho la linterna. Quiero quitarla. O sea, que se active cuando sea oscuro. Efectivamente. Para eso necesito la linterna ahora mismo. ¿Niño? Oh, no. Alguien cortó la energía. Ok. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. Buena suerte. Bajo la estatua, bajo la estatua. Bajo la estatua. Bajo la estatua. Bajo la estatua. ¿De qué coño hablas, niño? Bajo la estatua. ¿Qué estatua? Oh, no. ¿Bajo qué estatua? ¿Afuera? Tengo la sensación que en uno de estos loadings se me va a petar el juego. Me da un poco de miedo. Esto es la estatua para él, ¿no? Llámame al teléfono, güey. ¿Llámame al teléfono? ¿Qué hago ahora con la llave? ¿Qué quiere que haga ahora con la llave? ¿Ve la casa dulce? Vale, es que no me he enterado porque soy un poco Pogolón. Playhouse. Creo que será esa la casa dulce, ¿no? Me pinta. Hola. ¿Cuántas pantallas de carga va a tener este jueguillo? Eso es porque se lo han currado. Porque se lo han currado. Es que la verdad que tiene mucho detalle todo, ¿eh? Gente, ¿qué os apostáis a que esta niña de aquí es Yerimua cuando era pequeña? O sea, lo que es la muñeca que es lo que es la muñeca, ¿sabéis lo que os quiero decir? Lo que es 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 la muñeca. ¿Vosotros sabéis a lo que me refiero? No me refiero al literal. La gente que entienda, entenderá, tío. P. Pepona. Hay una P ahí. Patrish. La verdad que me ha pegado un teletransporte de puta madre al juego, ¿eh? Me he desubicado. Con este teleport tan cool. ¿Estoy drogado? Los que no entendéis es porque no os quedasteis ayer a ver todo el playthrough que me hice del Peppy Ploy Time. Hay una muñeca en este juego que se parece a Yerimua. Y la muñeca, o sea, supuestamente el lore del juego es que hay niños que los han metido dentro de muñecos. Y esa es una niña que seguramente será, esta la que sale en la foto, seguramente será la niña del, de, la jefasa. La del tren. La loca. La que nos quería ayudar y luego no nos ayudó. Esa. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado... El pelo rojo, justo. La pelo roja. Todos los bebés se parecen, gente. Ese bebé parece... Ese parece mi hermano de bebé. ¿Qué coño? Todos los bebés son iguales. Como huesos importantes del cadáver, faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectiva. A no ser que el bebé sea de etnia afroamericana. Claro, ahí ya... Pero se parece... Físicamente la cara se va a parecer. La cara se va a parecer igual. La cara se va a parecer igual a la causa del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Pleysine Company. En este momento... Agradezco. El niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de una grande. Hoy es mi cumpleaños y Greg me haría ilusión que me felicitarás. Un abrazo. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. ¿El qué? Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectiva. Agradezco la causa del muerte. No me jodáis ahora, que hay lores. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Pleysine Company. En este momento la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Ah, pero si se repetía el mensaje. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido. Pero si se repetía el mensaje, gente. Tampoco había hecho falta... Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Y mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este. Haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre. Tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan sintonizando para más. Coño, qué mal rollo esta, ¿no? Y ahora, ¿os estáis dando cuenta de que ahora no me activa la linterna? ¿Por la cara? O sea, llevo todo el rato con la linterna, con las luces encendidas y ahora no me activa la linterna. A clap and a half to we miss you. A clap and a half to you. We will miss you. Un aplauso y medio para ti. Te echaremos de menos. Con el marco de la... Mommy Long Legs. ¿Saben que le hemos matado? Y han hecho su cuadro. Y han hecho su cuadro. Seguro que es el creador de pequeño. El creador del juego de pequeño. RING DING DONG RING DING 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 DONG Alguien ha dicho ya sí. Ya voy, coño. Tienes que huir. No. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Cuando se les preguntó, los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevas. Quédate quieto. Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca pese a todo. Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima. Me voy a meter un pedazo de susto. 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 Kilt haunts you. La culpa te persigue. ¿Y si yo soy Ludwig? ¿Y si el personaje que estoy controlando es Ludwig? Hay una P todos los ratos. Fijáis. En los cuadros. En algunos cuadros hay una P. Estoy casadito ya en el pasillito de los huevitos. La culpa te persigue. Te lo perdiste, estuvo God. ¿El qué? Es un espejo. Es un espejo. Es un espejo. Es verdad. Preparado para el susto. Lo acabo de ver. Estoy intentándolo, estoy intentando despertarme, pero es que es difícil, porque te he drogado. Estoy en los sueños de nap, nap. No veo nada, tío. ¿Cómo pretenden que juega el juego así? Despierta. Despierta. Que no quiero. Despierta. No. Despierta. 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 ¡Qué guay! Se ha doblado la pared. ¡Feliz y diversión! ¿Por qué se ha hecho? No hay salvación aquí. No, salvación no. Seguridad aquí. ¡Sagurados empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime! Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. ¡Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían! ¡O sea uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor! ¡Ya lo verán! Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste, no te preocupes porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes y carne y plástico. O sea, estoy manejando el personaje de la persona que creó todo esto. Es mi teoría. Es mi teoría. ¡Un mundo que ahora es suyo! ¡Bienvenido a casa! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ustedas! ¡No! ¡Me se estaba corriendo, gente! ¡Qué guapo! Me tenía que pillar, sí o sí. Me tenía que pillar. Me tenía que pillar, sí o sí. ¡Qué guapo! Claro, tampoco tenía el interno antes, porque no tenía el equipo y era todo un sueño. ¡Qué guapo! No, 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 no Parece un botón esto Ah, coño, joder Las únicas puertas que no he chequeado, tío Un sol Otro medio sol Ok ¿Qué tengo que hacer aquí? Que no se ve nada con la máscara de mierda ¿No tenía yo una mochila propulsora? En el suelo Ah, joder Es que no se ve nada Es lo que os digo, que no se ve nada, tío Vosotros porque tenéis una vista de águila Ahora Dios Pfff Eeeh, este es el que me ayudó En el 2 Que tiene una foto real Una niña Una foto de una niña Una foto de esa niña, ¿no? Por Dios Seguro que hay que hacer algo aquí ¿O no? ¡Hola! ¡Eeeh! ¡Hola! No me deja interactuar Me falta un cacharro De electricidad Watch out Hide, hide, hide ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? Me falta una battery No la encuentro, tío No la encuentro la última batería Arriba, tío Arriba Joder 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 Niños encadenados Con niños encadenados Pop love Eh, B-Track Que pop love Good, good, good Una pequeña pregunta que me hago Esto conducía también allí Pues supongo que esto también lleva a ese lado, ¿no? Todo lleva al mismo sitio Esto está muy bien diseñado, ¿eh? Hola, soy Piggy Piggy A comer Carne asada Deliciosa Elefante chamuscado Unicornio al vapor Sigo con hambre Hey, ¿qué te parece si tú y yo somos amigos? Para que luego me comas Hola, soy Piggy Piggy A comer Chilling Potito chilling, ¿eh? Aquí se puede meter una cinta Ahora, ¿dónde coño está la cinta? ¿Dónde coñaspra estará la cinta ahora? No, 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 no Supongo que me tengo que llevar la energía De aquí Abajo, ¿no? Digo yo Tengo que abrir primero esa Para abrir esto seguramente lo tengo que hacer desde ahí arriba Agradezco Es lo que he hecho antes, tío Agradezco ¡Gracias! Liz y de Arcos, muchas gracias por el tío en uno Y a Ferne con ese Prime Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias, gente La hora del vicio Tengo que conseguir pasar aquí Pero, ¿cómo? Ahí hay una vaina para la electricidad Pero no sé dónde conectarla ¡Ah, mira! ¡Hijuepú! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el cinta de vídeo? ¿Dónde? 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 ¿La estantería está o cinta? Qué bien visto, gente Es un audio Un niño menos Y mientras los niños estén contentos Pues nada A seguir A seguir con el rollito No me lo puedo creer ¿De qué ha servido entonces? Este oso me va a joder la vida Me va a joder la vida Este oso, este oso Aja ¿Cuál se ha abierto y cuál se ha cerrado? Mamá huevón Ahora dura mucho menos ¿Se acordáis que en el 2 duraban 10 minutacos? Me vas a dejar Madre mía Madre mía, estoy encontrando todos los recovecos de este sitio Lo principal es cogerle desde lo lejos Listo ¿Qué pone? Pone algo Coming Joder Qué putada Bueno Me da toque no poder Ya no se mueve Me falta una más No se mueve Pone algo No se mueve Regresar fue un error Qué susto La sombra de eso Amigos para siempre Ah, ok Por ahí va a aparecer un bicho que te cagas Va a reventar las cajas estas Puta Puta Bueno, no va a aparecer un bicho porque lo voy a caventar yo ¡Gracias! Apártense, soy jugador de FNAF Yo puedo con todo esto y más ¡Gracias! 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 ¿Ah? Carver Pinto Muchas gracias Muchas gracias por el ofrecimiento de ayuda Pero creo que puedo hacerlo solo Y creer Al fin y al cabo es Poder Para empezar estoy estudiando este puzzle ¿Vale? Tiene como su movidilla Puedo mover ¿no? Puedo mover Puedo mover ¿De dónde viene la energía? La energía le enchufa esto Ah, que tengo otro aquí Cojón Supongo ¿What? Ah, porque se corta, claro Claro Porque se enciende esto En algún sentido Porque sale por aquí Y lo que queremos encender Es esta Vale, pues Y sí, y sí, y sí Ahora, claro Necesito bajar aquí Para estar correcta Directamente aquí ¿no? O hace falta que la pase por el pirulo Hace falta que la pase por el pirulo Este debería estar Tengo que tener Estas dos conectadas ¿No? Tengo la sensación de que tengo que tener Estas dos conectadas Pero esta no se conecta Si no pasa por pirulo Curiosamente Ya lo tenía hecho Y me he roto la cabeza Pensando cuando era más fácil De lo que parecía Yo creo ¿Qué es decir? Me parece awkward La situación Me parece muy awkward Muchas gracias, palito Muchísimas gracias Fíjense Miren Y aprendan A ver ¿Por qué? ¿Por qué se? Retrae otra vez ¿Por qué? Espérate ¿Por qué? Agradezco Ver Ver Hasta que mi cerebro Ha hecho La química Para la concentración O sea Para resolver el puzzle La química Para la concentración También Sí Cool Cool La química 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 No me jodas Que ahora no sube Tampoco quiero que suba Porque hay una puerta que Ah, vale Se ha abriado sola Warson G Panda Ricas manitas máximo Como las mueves Que rico Así ha sido un poquito más Un delicia Gracias Ups, te lo haya disfrutado Gracias por el Prime Me lo pasé No, tú eres mi amigo Basta No hizo nada malo Vinimos aquí a ayudar ¿Yeremoa? ¿Qué hace aquí? Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Te hallamos gracias a su ayuda ¿Por qué me ayuda? Si me ha atrapado Esa me atrapó aquí Se piensa que yo me voy a pensar Que me puedo fiar de ella Nos pasó factura Pasaste por tantas cosas Te mereces una explicación ¡Sí! Vamos Gracias Y este es bueno Oye, estarás bien Nosotras estaremos bien Yo creo que esta Era amiga de la niña ¿Dónde coño has metido la llave? ¿Qué te ha pasado? No, no, no Tengo la dura que valga Oye, eso no se lo han querido currar Los desarrolladores Eso no han querido Escucha No soy tu enemiga Pero no te puedes ir Ella solo está manteniendo a ella Para que te ayudes No me fío de ella No da igual Que me quiero ir De estas instalaciones Que me quiero ir Tienes suerte De que me parezca Un juego muy divertido Que buena animación Tiene este juego, tío Los personajes se ven muy bien, tío Es que casi todos los juegos de terror Tienen las animaciones De los bichos De los monstruos y tal Son horripilantes Pero es que este tiene animaciones Triple A, eh Triple A Es un juego que cuesta Ocho eurillos, tío Me parece increíble Se iluminó todo Lo hice, niña Lo hice Eh Loca Se quedó mirando para un lado Se quedó traspuesta El prototipo El prototipo Te matará antes de que llegues a la puerta El prototipo Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja Durante tanto tiempo El prototipo No tienes idea De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte A salvar a todos Todos te vimos Lo capaz que eres Mataste a Hagi Mataste a Mami Me liberaste Tú eres perfecto Para esto Si El es el último obstáculo Que el prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará Oli ¿Y quién es Oli? Si tú eres la niña Todavía no sé Realmente De dónde salís vosotros O sea ¿Cómo os habéis convertido En muñecos? Pero bueno ¿Sí? Oye, oye Soy yo de vuelta Hola Parece que Poppy Ya te explicó todo Y también activó La energía de reserva Del domo Ahora el plan Es bastante sencillo Tenemos que restaurar La energía de la zona De producción de gas Primero Tienes que volver Hacia el edificio De hogar dulce hogar Deberías poder encontrar Un gran cable de energía En algún lado Cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo Bajo la estatua Hogar dulce hogar Hogar dulce hogar Hola, soy Bobby ¿Sabes cuánto te amo? Hola, soy Bobby ¿Sabes cuánto te amo? ¿Me ama de verdad? Dog Day Dog Day dice Atrapa Dog Day dice Atrapa Hola, soy Big Hola, soy Hola, soy Big y Big Soy Hop Soy 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 Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Hola Soy Cresticorn Hola Soy Cresticorn ¿Me ayudas a pintar? No Dame el azul, por favor Soy 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 Sí, 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 siempre me recuerda ¿Dónde estaba hogar dulce hogar? ¿El edificio de hogar dulce hogar dónde estaba? ¿Es este? Me dará algo el niño ¿La salida? Aquí Está la playhouse No sé que sea eso Bueno, esto está cerrado Dois Este no es hogar dulce hogar, ¿verdad? ¿O sí? Sí Oye Oye Compotidos, ¿eh? Sí Por favor, ¿verdad? Estupida ying Compotidos, ¿verdad? Silo Distrib destinos ¿Qué? No Toda Lo 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 Es Lo Carretera cerrada ¿Qué cojones? Toca la caja ¡Ah, coño! Cago en la leche Entonces esto es hogar, dulce hogar Atraviesa el cable Está mal hecho, está mal hecho A ver ¿Y esto lo tengo que conectar aquí? Sí Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar, dulce hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de hogar, dulce hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Vale Vale Pero ¿A dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Creo que la mejor opción sería la escuela Vale Catnap suele dejar ese lugar en paz Vale Yo te mando la llave Vale Vale Tengo que volver a por la puta llave Y por qué no me das todas las llaves No sé si ya está Hola Catnap Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu No es tu padre No es tu padre No es tu padre Así que no te imaginas que volviera tu padre a huerte Al colegio Porque no es él Les habla la señorita de Lyme Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados hasta que suene el nombre La profe de inglés Y no vayas a los pasillos sin su pase La profe de inglés La señorita de Lyme No te tengo miedo señorita de Lyme Tengo 400 partes y 200 expulsiones Me da igual Señorita de Lyme Me da completamente igual Mira lo que hago señorita de Lyme Joder señorita de Lyme Le falta una pierna o algo Espera Te reconozco Sí Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Soy tu creador ¿Vivo? Creo ¿Barbie? Ah Barbie dice que buscas a los trabajadores Barbie A CapNap No le gustaría eso ¿Está Barbie también? Mejor vete ¿Ha habido un featuring? ¿Tú tienes que estar? Esto creo que es donde la energía ¿Hay una colaboración con Mattel? Hostias Tío ¿Qué he hecho? ¿Qué putada? Vale Tema Tengo que abrir esta puerta Sí o sí ¿Vale? Tema Pero sí Tú por aquí Tú por acá En el 2 La mano verde Tú podías conectarla A un este de energía Y no se te quitaba En este es como que Tocas la energía Y te la separa Y encima En vez de ser 10 segundos Son como 3 segundos Dura poquísimo 5 Dura poquísimo Vale Atención ¿Ves? Antes podías hacer esto La dejabas quieta Ahora te vuelve a la mano Gente, ¿dónde está la cinta de aquí? En eso sí En eso sí quiero que me ayudéis Pero está cerca Por eso Por eso digo Que si alguien ya lo sabe Que me lo diga Así no me tiro Dos horas Buscándola En las habitaciones siguientes Ok Está ahí La señora La acabo de ver Ah no Esto no es una ventana A lo mejor me he visto a mí mismo Sí He visto mis manos Mira mis manos Es lo único que se transparenta Las manos What? Señorita Mattel Señorita Mattel Una cinta Tengo que Que la iluminan Es un prop Aquí no hay nada ¿Eh? Comida Hambre She gives me Ella me da Never see me coming No veo Gente Ah vale Mis entrañas Rugen de hambre No puedo pensar En otra cosa Más que en comida No puedo pensar Más que en comida Apenas tengo fuerzas Para levantarme del piso Pero Barbie me habla Ella me da Fuerzas Descubrir que si me quedo Quieto Completamente quieto Todos pensarán Que estoy muerto Pero Barbie me habla Ella me da fuerza Descubrir que si me quedo Quieto Completamente quieto Todos pensarán Que estoy muerto Picho dice que necesito comer Y que los demás maestros Nunca deben verme llegar Lo que sea Con tal de callarlo Rugidos La mecánica del bicho Este será que Me tendré que quedar Quieto Como un vaina Aquí no está La cinta ¿Verdad? Pero lo de verla No te ha sido Clave En verdad Aquí la cinta Never say ever Ever say ever Porque esto se ilumina tanto ¿Es un bug? Es un bug de iluminación O algo, ¿no? No es normal Que se ilumine tanto El póster Un póster Retroiluminado Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido ver algo Pero yo creo que Me estoy volviendo loco Simplemente Vale Necesito activar Esta también Anda La chucha De la verga ¿Y cómo abro Aquí ahora? Antes la mecánica O sea, han cambiado En resumen Han cambiado la mecánica De lo del rayo verde Pero lo han cambiado Completamente Porque tú antes Podías ir Traspasando la energía De uno a otro No, bueno Eso también lo puedes Seguir haciendo Sí, eso sí Eso pues No han cambiado Tan totalmente Simplemente han cambiado Los tiempos Verga O sea Lo activé Otra cosa es que El juego no haya querido Lo activé Activarlo lo activé La cita Los casilleros ¿Estos? En los de atrás En estos Tío Se me da muy mal De verdad Se me da muy mal Encontrar este tipo de cosas En los casilleros Casilleros Sabéis que puede ser Muchas cosas ¿No? Voy a ver Siendo en el pito Se están trolleando ¿A qué a la izquierda? Ya me habéis jodido El speedrun Me habéis jodido El speedrun La cinta estaba Antes de entrar En la habitación De la tele A la izquierda Joder Tienes toda la razón Del mundo Tío Pues soy Soy ciego De verdad que soy ciego Por eso pido ayuda ¿Y los niños? Aquí Por favor Dime dónde están Aquí ¿Están en el mismo lugar Que los empleados? No No ¿Están a salvo? Sí ¿Puedo verlos? No No Y eso fue todo No me dijo nada más Seguro porque sabía Que los mataría todos ¿Qué le dices? Loca ¿Qué le dices? ¿Qué le dices la profe? Que los profesores Se vuelven locos Os lo digo Los profesores Se terminan volviendo locos Tío ¿No veis que tienen que Los profesores se vuelven locos Porque básicamente El primer año Que cuando tú eres profesor El primer año que eres profesor Dices Qué ilusión Voy a poder empezar A la clase A la gente Pero cuando te das cuenta De que los niños Dejan la escuela Y tú tienes que permanecer En ella Durante toda tu vida Para poder comer Y sobrevivir Todo el día En la escuela Ahí es cuando Los profesores Se vuelven locos Ahí Y empiezan a odiar Y empiezan a odiar A los niños O sea Este juego está basado En hechos reales ¿Hay algún profesor En este chat? Vale Nos han contado Una pieza de lore Pero seguimos sin saber Cómo coño Conseguir esto Sabemos que Sabemos que Esa puerta No se abre O a lo mejor Se abre ahora Que hemos visto la cinta No Esta puerta No se abre Por lo tanto Tiene que haber Eso es Yo soy profesora Sexo Yo soy profesora Del LOL Todos sois profesores Ahora Señora Le coge a la pata No te enseñaron A escuchar ¿Cierto? Si En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también Tiene que decir De los humanos Muy pronto Lo sabré ¿Habéis visto que Si no fuese Porque el juego Es un caprichoso De mierda Hubiese activado Esto con Con el de atrás? Hola estudiantes Búsquenos A mis hermanas Y a mi Para aprender Cosas de todas Las materias ¿Sabían que Hay más de 96.000 Kilómetros De vasos Sanguíneos En el cuerpo Humano Para comparar Una vuelta entera A la tierra Son 40.000 Kilómetros ¿Cómo vamos a tener Tantos kilómetros De... ¿Qué mentira es esa? ¿Cuántos Kilómetros De vasos Sanguíneos Tiene Un Humano O sea Más que una vuelta A la tierra Cuando hablamos De vasos Sanguíneos Refleguimos Tanto las Altejas Como las Venas Si se unieran Todos los Vasos Sanguíneos Que tiene Un individuo Adulto Y se colocara En línea Recta Cubriría La distancia De más De 96.000 Kilómetros Lo suficiente Como para Dar dos Vueltas A la Tierra La verdad Que es un Fun fact Bastante Loco El hueso Más Pequeño Del cuerpo Es el estribo En tu oído Pero El hueso Más pequeño De mi cuerpo Es mi pinga Eso para que lo sepa Usted Señor Se queda hablando Ya Tan fácil Este puzzle Perra 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 Pero Chucha Cuidado Cuidado Paso Paso Que voy ardiendo Y ahora ¿Qué? Ah Ah Que es como Un maniquí ¿Era qué? ¿Era qué? Ah Que sabes Abrir puertas ¡Ay! Raca Voy a por algo de comer ¿Aquazos Wonderful? ¿Cómo que wonderful? Voy a por algo de comer El susto Que me ha metido Antes Me ha pegado Un tirón Macho En la espalda Que creo que me he hecho Torticuliculis Torticuliculis Ahora si tiene sentido Por mirarle al culo Por mirarle al culo Qué guar Que guar Que guar Que guar Guar Creo que tengo que ¿Viste? Cojones, qué miedo Rabiosa Rabiosa Porque por aquí no es, ¿verdad? Vamos... Cada vez corre más, ¿eh? Pero cómo coño abro esta puerta Que tengo que ir para allá, tío Se lo salta Se lo está saltando Ah, claro, es verdad Si es que no era ahí Estaba como súper convencido que era ahí Y en realidad es aquí Claro Discúlpenme, ¿eh? ¿Y ahora qué? Mami, tengo miedo Mami, tengo miedo ¿Va a venir? ¿Y ahora qué? Ah, señorita Takanahua Por favor Controles Controles tus sentimientos Ay, señorita Controles tus sentimientos, señorita Por favor No estoy disponible No estoy disponible ¿Qué? Déjame mirar un momento para allá Vale Mierda No sé por qué llevo este aparato Señorita Un respeto Vale No veo No veo Por favor Dejad de apagar las luces Y encenderlas Que me está causando una epilepsia ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Me miró! ¡Primero! ¡No! ¡Crolén! ¡Gracias! ¡Gracias! Es más rápido que tú Señora Es más rápido que usted, señora Me metí donde no me tenía que haber metido ¿La dejé bugueada? La dejé bugueada Mira como te ves ahora Bueno, ahora solo tengo que pensar Tengo que chuclar eso Para chuclar eso Necesito Esta Adiós Max on the initial, ¿como? ¿Que quieren? ¿Que le hable a la puerta? ¿Que le hable a la puerta para que me mate? ¿No sería estúpido? Pero soy un caballero, ¿verdad? Yo soy un caballero, gente Yo soy un caballero, gente Soy un caballero Soy un caballero, gente Señora, ya puede pasar usted Soy un caballero, gente Soy un caballero, gente Bueno Podía haber aprovechado el bug Y me hubiese venido Pero que muy bien Tened en cuenta que hay un chufle ahí Tened en cuenta que hay un chufle ahí Tened en cuenta que hay un chufle ahí Joder Joder Que puto susto ¿Y el otro chufle? Aquí No hay niña Te déjame No hay niña Hay niña Pero hay niña Tiene que ir No, 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 no. No sé de qué te ríes, si te manejo como quiero. No, 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 no. Ah, ya le da igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no te mires los pies. Ya tengo pistola Cinta Estúpido elevador de porquería ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada Entreguemos este cargamento y vámonos Hola, mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo... No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad En vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños ¿No es eso? Perdón, Stuart ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento Así que lo hago por ella No eres como el resto, Rich Eres un sincericida Pero siempre me ha gustado eso de ti ¿Sí? ¡Estos están enamorados! De los pocos ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose Me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo Estaba pensando en dártelo a ti ¿De verdad? De verdad Nada oficial todavía Pero creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad Hay un tipo decente Un hombre, chévere y trabajador Si es que tengo razón Diría que tus posibilidades son buenas Guau Yo No sé qué decir Solo que Me alegra que no todo el mundo me odia aquí No todos, Rich No todos No todos, Rich No todos Pero, Rich Te vamos a convertir en un animatrónico ¿Qué te parece? Y así es, Rich Es como se convirtió En el siguiente boss Que veremos en unos momentos Agua Fresquita En realidad no estaba fresquita Estaba templada Me gusta mucho esa mecánica De lo del saltito De lo del saltito ¿Qué te parece? De lo del saltito No, no, no. ¿Por qué no pillaste con la cabeza? Me apetecía matarme. Respeten. Respeten mi decisión. Ah, se quedó como lo dejé. No, no, no. 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 ¿Por aquí no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 La encontré Voy a fumarme un cigareto ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok Hola, Teo ¿Cómo te va, campeón? Teo Normalmente el doctor Osoya se encarga de estas cosas El niño al que metieron en catnaps se llama Teo Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo Primero, bien hecho Oficialmente ya son cuatro años en tu nuevo cuerpo Y en serio progresaste mucho pequeño Me comentaron que cuando tú y las... ¡Cojones! ¡Qué susto! O sea, Dog Day, Piki Piki, bla, bla, bla Ah, se sumaron a la guardería Tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto Pero mírate ahora Los niños te aman Y ese humo rojo Digo, es fantástico, ¿no crees? Eh, su voz Su voz sigue sonando así Mi prototipo Va a salvarnos Teo, nadie te va a salvar Tú perteneces en esta prisión Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería Pero tú vives aquí Y el prototipo Él está en los laboratorios Esta es tu vida ahora Acostúmbrate Ahora no paran de venir, tío Los de puta Volver a vuestro agujero ¡Cojones! Oye, con los bichos ¡Cojones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Son niños! ¡No me jodas! No me jodas ¡Que susto! A ver Millones No puedo ni fumar, tío No me dejan Se me está haciendo la ceniza en la cara Tiene que haber algo aquí de peso No me lo puedo creer 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde se movió? ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¡Liada! Los permonillos, no... Yo maltratándolos A ver... ¡Ay! No me los creo, tío No me los puedo llegar a creer, tío No... ¡Oh! 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 ¿Me das permiso para dibujarte? ¡Dibújeme! 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 ¡Permiso concedido! ¿Vas a hacer las backrooms? Sí. Dos llaves. ¿A quién cerraban a los niños, eh? Tú eres el ángel de Poppy. Viniste a salvarnos. Pero no queda que salvarlo. No aquí. Estás en la casa de Katnapan. El ángel. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel. Y devorar de pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Katnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Vale. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Ah Abajo, ¿verdad? Estaba ahí Poppy ¿Quién es Poppy? ¡Oh no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡No! 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 Buenas, tal. Me confundí. Por ahí no era. Poppy hay en y mua. Y la P que sale de los cuadros es de Poppy, ¿no? No me quiere matar, pero es poseído por millones de insectos. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! No era izquierda, tío Pues se ha ido a la derecha No era izquierda Pues se ha ido a la derecha Cuando os digo Cuando os digo Que tengo la enfermedad de la dislexia Lo digo en serio Lo digo en serio ¿Vosotros sabéis Las ventajas que yo tendría en la vida Si no fuese disléxico? Muchas Oh no Déjame Por favor, lárgate Corre 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 Como mola el sonido, tío Mira, mira, mira Está súper bien hecho, tío Qué suerte Creía que estaba atrapado ya otra vez Este mismo Tío, porque me meto Me meto donde primero veo Está pegando unos flashazos, tío Joder, desde aquí, tío Oh no Déjame, por favor, lárgate Corre 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 Cuántas veces escucharé el Corre Corre Mola mucho esta persecución. Mola muchísimo. ¿Qué pasa si elijo otro tobogán? Bueno. ¿Estás bien? ¿Sin dolores ni mutilaciones? No. A la primera. Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Tranqui. Oye, ¿viste aquel santuario? Sí. Katnab lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Katnab se volviera Katnab, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere. Pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Katnab, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Katnab lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. ¿Pero y por qué el niño este que me está ayudando me tiene que meter miedo? Si nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Katnab. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. La llave. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Katnab vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Supongo que el sitio de los consejeros era aquí, ¿no? El ayuntamiento. Vamos a ver. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? Esta no. ¡Suscríbete! ¡Qué guay que haya traspasado la pared, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What?! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero conseguirme agarrar a esto luego Pero si no... ¡Mosal! ¡No! ¡Me mareo! ¡Suscríbete! 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 Este puzzle no lo sé hacer Estoy un poco atascado Porque pensaba que desde ahí podía saltar Para agarrarme a esto, pero es que está tapado Está tapado Tienes que saltar y agarrar desde el otro lado Que no, que no ¿A agarrar el qué? ¿A agarrar esto? Ok Desde este lado Quiero agarrarme allí Pero está chungo, ¿eh? ¿A agarrar el qué? Si no es agarrar eso, ¿qué será? Suelta el cable Claro, coño Claro, desde aquí, claro Claro, joder, qué cabezón Claro Claro ¿Dónde está la cinta? ¿Oli? ¡Ah, señor y señora Hartman! ¡Entren! ¡Por favor, tomen asiento! ¿Cómo estuvo el teléférico? Fue... bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Asombroso. Serán perfectos para... ¿Qué pasa? Parece que le ha estado hablando a la misma tía. Ha habido complicaciones. Complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Ah, no lo sé. El formulario dice... experimentando. Ah, wow. ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. No entendí. Fueron a... a adoptar a un niño. ¿Qué pasó? No entendí. Básicamente una forma infantil. La pareja renuncia al niño que no quiere y toma a otro que le gusta. A ver a su hijo. Fueron a dejar uno y llevarse a otro. Choose your kid. Está bien eso. Está bien eso, tío. Imagínate que sale un niño que no te gusta. Pues lo cambias. Es un buen sitio. Y de mientras te lo reparan. ¿A dónde coñe el paz tengo que ir? ¿Alguien sabe? Tiene que haber una llavecita, ¿no? Por ahí. ¿A dónde coñe el paz? Mira las ventanas que les hicieron a los niños, tío. Estamos en un puto punker. Dentro de una cueva, tío. Tiene que haber una llave por aquí, ¿o qué? Es que hay tantos detalles, tío, del juego. Que es que no veo los objetos importantes. O sea, está difícil para ver un objeto importante. Techo. A lo mejor también lo hacen a posta, ¿no? Hola, soy Crafty Corn. Gracias. Ahora, ¿me pasas el rojo? Más rojo, por favor. ¿No hay? Me lo estás ocultando. Yo lo sé. Quiero más rojo. ¡Dámelo! Suelta eso. Quiero rojo de tu sangre. ¡Pero rojo de tu sangre! ¡Dá está listo! 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 Suena eléctrico Odio Odio eterno a A las tonos con mascarilla, eh No veo una puta mierda Eternal hate No veo una puta mierda No veo una puta mierda No veo una puta mierda Agradezco Gracias Agradecido Olor a huevo Electromagnético Si Si es verdad, si Si es verdad Olor a huevo Electromagnético Listo Olor a huevo Electromagnético No puedo coger eso No puedo coger Tal vez Otro Olor Olor No Madre mía, que de puzle. Olor a huevo electromagnético. Me enchufa la pila. Se están pasando así con las mecánicas de... No, 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 no. ¿Cómo le meto energía también a eso? Ah, pues lo tendré que hacer por el otro lado. Estoy inventando la rueda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me falta uno. Ah, es ahí, es ahí, es ahí, tontito. No puedo hacerlo de seguido, tío. Ojalá. ¿Pero esto qué es, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo mismo, ¿no? Si yo he conectado la bombilla, ¿por qué la bombilla no me responde? ¡Estamos tontos! ¡Ah! No, no estamos tontos. Conecta la bombilla, mamá huevo. No, pero ¿por qué, por qué, por qué, por qué tuve que hacer eso? Ahora tengo que volver a hacer todo otra vez, porque soy gilipingolas. ¡Gracias! ¿Por qué tuve que cerrar esto? ¡Ahora! ¡No! No, este no. Este aquí. Ya está. Que me fui al baño, descargué pis y ya se me olvidó todo lo que había hecho. Por eso me he liado. Por eso me he liado. No, no, no. Claro, es que sabéis lo que pasa, ¿no? Que no veo una puta mierda con estas gafas. El protetimo nos ha salvado a todos. No me toques los cojones. Estaba todo relajante. Estaba todo chill. Encuentra la flor. Encuentra la flor. Voy, voy. Este no es el lugar del que regresaste. Vaya fumada de juego, ¿eh? Me está drogando el juego a mí. Encuentra la flor. Encuentra la flor. La estoy buscando. ¿Tienes idea de lo que haces? No. ¿Tienes idea de lo que haces? Estoy en el principio del juego. En Popi 1. Mira, mira, mira. Puedo mover la cámara. ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí, muchos niños vivían aquí porque era como una especie de orfanato, guardería, y los traían aquí a los niños y los vendían unos por otros, se intercambiaban. Yo te traigo a mi hijo, tú me traes al tuyo. ¿Sabes quiénes éramos? ¿Los niños? ¿No? ¿Ves por qué tiene que acabar? Lo veo. Pero lo sabía ya de antes. Si no, pues no seguiría haciendo putes de conecta a la bombilla. ¿Sabes siquiera que es real? No. Eso sí que no. 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 No lo haces. No. 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 El prototipo, ¿hay algo más aterrador que Huggy Wuggy? Abandona la guardería, oiré por ti. Joder, creía que era Oli, tío. Digo, Oli se ha fumado a un porro o algo, le ha entrado mal. Pero no me había empujado no sé qué pingas. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Acaso lo sabes? Pues no, niño, no lo sé, no. Algo salió mal. Tome el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Vale. Buena suerte. Vale, vale, voy. Solo tengo que saber dónde está el cablecito. Si usted me lo dice, gracias. Voy a hacer una cosa. Quiero redar el cable todo lo que pueda. Todo lo que yo más pueda. Porque me parece divertido. Ay, me caí. Ahora se lo engancho a este. Y luego se lo voy a enganchar también a este. Posible que se lo enganche también a la farola. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. ¡Vamos. Hubo un loco que jugando al juego enredo uno de los cables aprovechando el hecho de que son infinitos y se puso a llenar el mapa de cableado. Así cuando aparezca el boss final que aparecerá ahí en el centro todo se verá lleno de cables. ¿Y el anterior cable? O sea, todo lo que he hecho luego no se va a ver en cuanto coja otro cable. Sí debería, ¿no? ¿Dónde estaba el otro cable? Vale. Casa de juegos. Nos toca la casa de Yogo. 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 Nos toca la casa... ¿Por qué hay iluminada todavía ahí? Nos toca la casa de Yogo. ¿Por qué sale tan iluminado esto? ¡Felota, para! Tenías que tocar un botón. ¿En serio? ¿Estás seguro? Me falta la casa de Yogo. ¿Y cuál es ese botón? Me falta un cable. ¿Cuál de todos los cables? Falta la casa de Yogo. Te falta la casa... ¿Y este por qué no tal? ¡Felota, para! ¡Felota, para! ¡Felota, para! ¡Felota, para! Hace unos ichtags. Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. ¿Alguien me puede decir? Teleférico. 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 Está por ahí. Está por ahí. Teleférico. Teleférico. Está por ahí. Pues salía un candado, ¿eh? Salía un candado. Teleférico. Teleférico. Teleférico me gusta a mí. Espero que este sea el último capítulo. Porque yo creo que la gente tiene que estar un poco harta ya de apagar la bombilla. Enciende la bombilla. ¡Oh! ¡Oh, chuchito! No me lo puedes hacer esto. No me lo puedes hacer. 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 Imagínate. ¡Hola! Oye, que me va a matar por lo menos todo el tiempo cuando morir. La máscara me la estaba poniendo y no me dejaba ponerme la máscara. Os lo juro. Ya estabas ahí. Ve al elevador. ¿Qué elevador? Ok. Eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. Estos son... Tienes... Perdón. ¿Pero cómo voy a ir al ascensor? Si no se pone la batería. No sé si me explico. Si es que no puedo poner la batería. Porque viene el chucrut. Vale. Lo habéis visto, ¿no? Mira lo que tengo. Joder. Se me ha dicho más feo. ¿El box final es esto? Teleférico, 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 me gusta a mí. Creo que vi un lindo gatito. ¿Cómo? ¿Voy a ir a Sanfredos? ¿Voy a ir a Sanfredo? ¿Voy a ir a Sanfredo? Cinco noches con alfrendum. Ok. Creo que voy entendiendo lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? Ah, vale. Bueno, también. También. Se podría decir que sí. ¿Y esta batería la tenía que haber traído o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? que? 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 qué pasa? que..qué? No entiendo nada No entiendo No se que quieren No se que quieren de mi Hola Claro, es que no se que quieren Que quieren de mi No entiendo Que quieren, que quieren de mi Que quieren, tío Que pasa, que pasa Vale, vale Me relaja primero Vale, y aquí como Vale, vale, vale Vale, vale Relax, relax No, no, pero y este Por qué está aquí Debería haber un A ver, entiendo que el vapor Lo que hace es Impedir que venga Pero He llegado muy tarde No se, a ver Para que yo me entienda, vale Porque esto es lo que no entiendía yo Mira Las baterías de aquí Son las que ponen vapor aquí O esta es la que pone vapor aquí Y esta ¿Cuál es la que pone vapor aquí? O sea, me explico Ah, esta, claro Vale Vale, esta y esta las tengo que activar con esto O sea que Una Tiene que ir sí o sí aquí O sea, esta no puede fallar Esta es la que puede fallar Y esta también puede fallar O sea, estas dos las puedo intercambiar Cien por cien Estas simplemente las activo Haciendo cataclax Y esta también la puedo activar con vapor Esta también O sea, la que tengo que Que cambiar es esta Esta es la que tengo que cambiar O sea, sería Primero Una normal Una normal A ver, esto Me lo voy a quitar porque me molesta Y yo no sé por qué me he traído esta pila aquí La tenía que haber dejado en su sitio, ¿verdad? Madre mía Me he traído esto aquí, tío Vale Otra Esta quita la luz Esta quita la luz Vale Entonces Las que puedo quitar ¿Dónde estaba? Me falta uno Ah, vale Es que está aquí dentro Vale Esta es la primera que puedo poner ¿No? Vale Yo starteo esto con esta La siguiente que puedo quitar Es esta de aquí Porque puedo activar el humo Ahí Luego La siguiente que puedo quitar Es esta Porque me apaga las luces Y ya está Y la última Esa El resto Esta no la puedo mover Porque si no me quedo sin electricidad Tapa la mano Y ya estaría Vale Y ahora ¿Cómo la activo? Si hago eso Es una putada Tengo que apuntar bien ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, vale Let's go ¿Por dónde aparecerá El mamá huevón? Por esta Y esta se controla Aquí Aquí está Aquí está Qué tonto Tonto soy Aquí está Qué tonto soy La siguiente bombilla es la de la luz. Y la siguiente, esta. No, de hecho, esta es la que puedo quitar. Hostias, qué susto, joder. ¿Pero qué es esto? ¿40 noches con Alfredo? ¿Por qué veo la pantalla? ¿Por qué se ha girado, tío? ¡Joder, venga ya, tío! ¡Qué pena, tío! Tío, a veces, de verdad... ¡Los controles son una mierda! ¿Qué me falta? ¡Los controles son una mierda! Sí, ya lo he hecho ¿Qué pasa? ¿Me obligan a Hacer esto? ¿Ves? No, no, no Esto no puede pasar Lo que no puede pasar es que cuando hago esto ¡Qué rabieta! Pero claro, es que si me pongo aquí no veo si vienen por allá ¡Qué rabieta! Quería cerrar la puerta ya ¡Qué guapo está, en verdad! Quería agarrar justo arriba para cerrar mientras le daba Estoy haciendo todo súper rápido, en verdad Y aún así el juego te pide más Joder Y si no apuntas bien, estás Estás roto Uf, y esto hay que hacerlo bien Más bien, más bien ¿Habéis visto que se me está girando la pantalla, tío? Esto de puta, vuelve para atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, joder, tenía que hacer eso, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ahora? Me duele el codo, tío De la tensión Claro, el botón del ascensor Ah, claro Es verdad, sí Es verdad Yo no sé cómo veis Las cosas tan fácil Porque está todo tan oscuro Que si por lo menos me iluminaran un poquito el botón A lo mejor A lo mejor Es porque ustedes ya se lo han visto jugar a Rubius Claro ¿Por qué decíais lo de que Rubius no era tan difícil? ¿Le costó o qué? Eh, gente He duplicado objetos He dupeado objetos Ahora tengo dos batteries ¿Y ahora qué hago? Si tengo dos No le puedo dar chicha ¡Oh! Ah, que había desaparecido No le puedo dar más caña A la piraña No me jodas Que tengo que volver a poner toda la energía otra vez Ah, botón Botón Toda la energía otra vez ¡Chucha! ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo puede ser así? Ah, ahora Ya está Isótopo Isótopo Vale, esas tienes que tardar muchísimo en esas partes A ver, es que Es un poco Five Nights and the Freddors Yo es que soy el El Poppy Yo soy el Poppy Ah, Playtime Yo soy el Playtime Vale, entonces Esto ya está hecho, ¿no? Se ha chupeteado Todo el gajo de espeno Entonces Supongo que tengo que ir aquí Ah, bien Llegaste Y lo hiciste otra vez Lo imposible ¿Dónde está? Justo como lo predije ¿Dónde estás? Capnap murió El humo rojo cambió rumbo Todo está encajando en su lugar Gracias a ti Pero si vamos a seguir adelante Entonces Mereces la verdad Sabía que era una tramposa Hija y puta mentirosa Regresaste por tus compañeros Quieres saber qué pasó Y por qué Aquí Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría Agradezco Se convirtió Hagiwugi Se convirtió en loco ¿Vale? El mayor popirunner De todos los tiempos Mayaldita Muchas gracias Han sido dos días De puro Poppy Todos los trabajadores A la mierda Entiendo Y vinieron los del Flow Y vino Daddy Yankee Se liberaron todos Hostia Ese es el robot ¿Eso qué es? ¿A un FPS O cómo va? Todos muertos Niña ¿Qué coño Me has enseñado? Esto yo ya lo intuía Escuchado cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente Una masacre sin sentido ¿Vale? Los culpables Los inocentes Daba igual ¿Vale? Todas esas muertes No arreglaron nada ¿Qué querías arreglar? Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar Donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuerpos Para poder vivir El prototipo Debe morir Por esto Por todo El prototipo Pero ¿Quién coño Es el prototipo? ¿Y por qué de repente Todos atacaron Por la cara? Cuando lleguemos Al fondo Lo mandaremos De regreso Agárrate fuerte ¿Ok? Me sigo sin fiar De la muñeca No sé Me sigo un poco Sin fiar La verdad De prototipo Si la muñeca Es súper tierna En el segundo Te dice Venga vamos Coge el tren Que vas a escapar De aquí Y de repente Dice No voy a permitir Que escapes de aquí Y luego en el tercero Ya sí que te dice Que es que le tienes que ayudar ¿Qué está haciendo? O sea No Tóxica No Estamos yendo Solo espera Vamos Vamos Más rápido ¡Ise! ¿Qué suena? ¿Qué es ese bicho? Está muriendo El rosa ¿Qué lo ha atacado? Capítulo 4 Mamacuevo ¿Me vas a hacer gastar Mejor de otros 10 euros? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho?